Desde Inserta Andalucía tenemos un largo compromiso con las personas LGTBI y con las personas en riesgo y es por ello que mañana, el Día por los Derechos Humanos, queremos celebrar en nuestro centro el respeto hacia la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género. Es por ello que tenemos unos talleres con los niños y las niñas para que entiendan, para que vean, para que visibilicen la diversidad sexual dentro de sus vidas y del mundo en general, para que el respeto, la tolerancia y los valores de igualdad sean algo presente, pero también futuro, dentro de nuestras nuevas generaciones. Hemos preparado unas actividades dentro del marco de los derechos humanos y de la diversidad sexual para ver qué es el colectivo LGTBI, para conocer los derechos del colectivo LGTBI, para conocer las necesidades y los retos futuros que tienen las personas LGTBI dentro de nuestra sociedad y en Andalucía. Es por ello que nos fundamentamos o nos basamos estos talleres en los principios de Yogiacarta, que son los principios fundamentales de derechos humanos en cuanto a las personas LGTBI a nivel internacional y que son de aplicación también aquí en nuestro territorio, en Andalucía. Dentro de ese marco de derechos humanos, en concreto y sobre todo el principio 3, sobre el derecho al reconocimiento jurídico y social de nuestra identidad, sea cual sea, en su mayor diversidad, se fundamentan estos talleres. Hemos preparado esta tarde unos talleres con los chicos y las chicas, con pinturas, con cartulinas, unos murales, para que vean que hay personas muy diversas en el mundo, que no solamente existe una manera de ser o estar, una manera de ser mujer, una manera de ser hombre, sino que hay múltiples posibilidades y que es importante que lo conozcan y lo vean, ya que van a trabajar y van a ver a estas personas a lo largo de su vida. Es importante que lo interioricen y lo vean como algo normal y algo natural, que forma parte más de la vida diaria en cualquier aspecto de su vida. Por ello hemos cogido a algunas personas importantes dentro de este colectivo, esta actividad la han hecho por la mañana, para que vean que además de ser personas LGTBI, las personas LGTBI pueden llegar a tener puestos de trabajo, son personas que participan en nuestra vida diaria, en nuestra vida social, en nuestra vida política y laboral. Y es importante que vean que los valores fundamentales que tenemos como personas diversas, que somos todas en todo el mundo, debemos tener derecho en el acceso al trabajo, debemos tener derecho en el acceso a la sanidad, al empleo, en la educación y en todos los ámbitos de la vida diaria. Los valores que queremos promocionar o que queremos incentivar en los niños y las niñas son, como veis aquí, el respeto, la tolerancia, la igualdad y sobre todo visibilizar toda la diversidad que existe en concreto en el colectivo LGTBI. Algunos de los programas que estamos llevando a cabo es este centro de vía, en los que participan niños de 6 a 12 años y realizan una serie de talleres de educación sexual, de valores, de esfuerzo educativo, como por ejemplo también hacemos talleres de diversidad sexual. La verdad que Inserta Andalucía está muy presente aquí en Linares porque también llevamos a cabo otros programas, como el programa de inserción sociolaboral para jóvenes o un programa de competencia familiar, en el cual se basa en suministrar o en dotar a la familia una serie de valores y competencias familiares para mejorar las relaciones que hay entre padres e hijos, la verdad. ¿Qué tienen en común todas estas personas? ¿Lo sabéis? Porque parece ser que, bueno, aquí hay una deportista, actriz, cantante, este es profesor, actores... Parece como que son muy diferentes, ¿no? ¿Tienen algo en común? No sé. ¿Qué pueden tener en común? Porque son homosexuales. Va por ahí, que todos son LGTBI. ¿LGTBI os suena? No. ¿No? Aparece aquí, ¿no? Aparece ahí, LGTBI. ¿Lo veis, no? Sí. ¿Sí? ¿Lo veis ahí? L significa lesbiana. ¿Una lesbiana qué? ¿Una mujer? La G de gay, un hombre, el que le guste a otro hombre. ¿Vale? La letra B, la B de burro, ¿de qué es? Bisesual. Bisesual. ¿Qué significa eso? No sé, soy yo. Que le gustan los dos, no que las mujeres, ¿vale? Puede ser que te gusten los niños, los niñas. ¿La T y la I suenan? La T. ¿La I de qué es? Ti. La T y la I, ti. Muy bien. La letra T dentro del colectivo LGTBI, ¿qué es? Travesti. Ah, bueno. Trans. Transsexual. Muy bien, ¿transsexual o trans? Transsexual es una palabra muy vieja, ¿eh? No lo usan ahí ya. Vale, normalmente se dice trans, pero también vale transsexual. ¿Qué es? ¿Una persona trans? Pues que gusta vestirse como las mujeres, ¿no? Que si le gustan los... O sea, un hombre y le gusta otro hombre que se viste de mujer y si a él no. ¿No? No está niña, que gusta mucho y lo lleva. Quería, por ejemplo, un niño que se vende niña o una niña que se siente niña, ¿sí? Naces con peri, te sienten mujer. Naces con vulva, te sienten hombre. Te sienten lo contrario, ¿vale? ¿Sí? Es una persona trans. Esta de aquí, ¿sabíais que era trans? Que era una mujer trans. Es una mujer trans. ¿Qué significa? Que cuando nació, ¿qué dijeron que era? Niño. Un niño, pero se siente mujer, ¿vale? Y además vemos a la mujer, ¿vale? ¿Y la I? ¿Qué es la I? Iguales. Iguales, pero dentro del colectivo LGTB tiene otro significado. Ese es uno. Hay otro más. Muy bien. Intersexual. Se me apaga ahora un poco más rápido. Inter, significa entre. Intersexual. Esta es una mujer intersexual. Cuando veis a esta mujer de aquí, ¿vale? ¿Pensáis que es una mujer o que es un hombre? ¿O no lo sabéis? Yo pensaba que era un hombre. ¿Y el resto? El resto es una niña. Este es una niña. Yo soy con una mujer, porque están aquí atrás también mujeres. ¿Sí? Por eso. Vale, aquí dicen que era una niña, una niña, un niño. ¿Qué piensas? Yo, pues... Un niño. Un niño. Vale. Es una niña, ¿vale? Pero es intersexual. ¿Qué significa? Que nace con características de los dos, de niña y de niña. ¿Vale? Nace con un cuerpo que tiene de las dos cosas. ¿Vale? ¿Veis que no tiene teta, no tiene pecho? ¿Vale? Pero, sin embargo, sus genitales sí son de niña. ¿Vale? Aunque no se vean, pero son de niña. Pero luego el cuerpo como que parece un niño. ¿Vale? Digamos que mezcla los dos. ¿Vale? Son las personas intersexuales. No es que se haya operado, se haya puesto eso. Es que ha nacido así. ¿Vale? Normalmente los niños y las niñas, que nacemos muy niños o muy niñas, hay personas que nacen como entre medio. ¿Vale? O sea, como si se mezclan los dos. Muy bien, exactamente, como si se mezclasen. Exactamente. Eso es. ¿Vale? Bien, pues todo eso es lo que comparten estas personas de aquí y estas personas de aquí. ¿Sabíais que estas personas eran LGTBI? ¿Lo sabíais? Sí. Yo sí. Paco León, sí. Pero cuando hizo Martín no sabía que era. ¿No? Esta sale con una mujer. Está con una mujer que es presentadora de televisión que se llama Mónica Torrillo. ¿Vale? Sale con una niña. Fijaos que tienen carreras muy... Bueno, ¿qué pone aquí? Por ejemplo, Paco León. Es un actor también. ¿Todo, no? ¿Qué más cosas pone por ahí? Paco León nació el 4 de octubre de 1974. Actos de Aida. Muy bien. De cuatro vidas, de siete vidas. Ha hecho un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Este de aquí? Este se ve más pequeñito. Jo, yo no veo nada. Se ve muy pequeño. Nacido en Ciudad Real en 1949. ¿Directo? Director de cine. Dionita y... Dionisa y producto español. Muy bien. ¿Veis que han hecho varias cosas, ¿no? ¿Ella? ¿Ese ejemplo? Anexa Martín. ¿Este qué ha hecho? Martín nació el 14 de noviembre de 1980. Es una cantante, poetisa y compositora española. Vale. ¿Y aquí qué tenéis? ¿Ese fue todo aquí? Ah, pues... Judith. La LL. Bueno, yo... Activista en YouTube. Actriz. Sam Smith. ¿Sam Smith sabéis qué es? ¿Dentro de los LGTBI? ¿Qué letra sería? Sería una persona no binaria. ¿Una persona no binaria sabe lo que es? La T. Sí, dentro de la T. Una persona trans, pero que no se siente ni hombre ni mujer. No se siente ninguno. ¿Por qué no se siente ninguno? ¿Cómo es eso de que no se sienten ninguno? Porque solo eres un niño o una niña. ¿Sí? Hay personas que no se sienten ninguno. Niño ni niña. ¿Por qué? No sé. Porque nacieron así. Nacieron así, se sienten así. Muy bien. Las palabras niño y niña nos representan al 100% o son solamente palabras. Que no nos tienen más o menos, pero luego somos otras cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Pues como son solamente palabras, ¿qué pasa con las palabras? Que a veces se nos quedan muy pequeñas. Y como se nos quedan muy pequeñas, no nos sentimos representados con ellas. ¿Vale? La persona no binaria no se siente representada ni con niño ni con niña. ¿Vale? Porque son palabras. Sienten que se las quedan pequeñas. ¿Vale? Normalmente todos nos definimos como niño o como niña. No significa que el otro no exista. ¿Vale? Simplemente coge más cosas. ¿Vale? De los LGTBI había algo que no supieseis de esas letras que hemos visto. ¿Alguna que no conocieseis? ¿Sabíais que esa disminución era no binaria? No. ¿No, no? ¿Sabíais que esta mujer era trans? No, tampoco. Ni idea, ¿no? Pero si la conocéis. Bueno, Maylis Ayros es más conocida, ¿no? ¿Ella qué es? Una actriz. Bueno, y cantante. Y cantante. Y es, ¿qué? Dentro de los LGTBI. Dentro de esa sigla. ¿Qué es? Yo te llamo. Dentro de esa sigla, ¿qué es? ¿Dónde la marcarías? ¿Dónde la pondrías? En la I. ¿En la I? ¿La I de Intercept? En la L. Está cerca de la I. En la D. En la D. De una persona bisexual. ¿Qué significa? Que le gusta el hombre y la mujer. Que le gusta el hombre y la mujer. ¿Vale? ¿Significa que se enamora a la vez de hombre y de mujer? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Vosotros os enamoráis a la vez de 10 niñas y de 10 niños? ¿No, verdad? ¿Vale? Significa que se puede enamorar de niños o de niñas. ¿Vale? No significa que le gusten todos a la vez. ¿Vale? Eso significa bisexual. ¿Sí? Bien. Vale. Pues, como han comentado, mañana es el Día por los Derechos Humanos. ¿Vale? Y en concreto, queríamos hacer una actividad con nosotros y con vosotras. En concreto, con el colectivo relacionado con el colectivo LGTBI. ¿Vale? ¿Por qué es importante que veáis a todas estas personas de aquí? Bueno, es importante que veáis que las personas LGTBI, además de ser LGTBI, pues, son cantantes, son actores, actrices, profesores, se dedican al deporte. Digamos que abarcan muchas facetas de la vida diaria, que no son solamente LGTBI. Porque muchas veces que pensamos, ah, este es gay y ya está. Y no es nada más. ¿Vale? O este es esto y etiquetamos a las personas por una cosa o por otra, ¿no? Pero son personas que, fijaos, que hacen muchas más cosas, ¿no? Que son mucho más amplias, ¿vale? No nos tenemos que cerrar a si son una cosa o otra, ¿vale? ¿Sí? ¿Hay algo de malo con que sean LGTBI? ¿Ha cambiado vuestra opinión sobre ella o sobre ella? No. ¿No sabéis que era LGTBI? No. Son personas igual que nosotros y nosotros, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Lo que vamos a hacer, bueno, veis que aquí en esta cartulina, en el centro, aparece una palabra que pone... Respeto. Respeto. ¿Vale? Y ahí en el centro... Iguales. Iguales. ¿Vale? Ok. Iguales.